Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, para mí es un orgullo la vuelta a los escenarios nacionales e internacionales de la obra Isla de Sangre. Y digo que es un orgullo porque esta obra es un tremendo aporte sobre la cultura taína. Su guión es un reflejo de una investigación sobre la influencia de las mujeres taínas en la cultura de la República Dominicana y en toda América Precolombina. El investigador Cristian Martínez ha dedicado su vida a la investigación. Es arquitecto, pintor, artista, escritor dominicano reconocido por sus trabajos en el ámbito urbanístico y artístico en todo el país. También nos acompaña hoy la reconocida y talentosa actriz Nileni Dipton, quien durante la obra se transforma en escena en más de 10 personajes que encarnan figuras históricas, entre ellas Ataveira, Anacaona, Cristóbal Colón y Nicolás de Ovando. La verdad es que ver esta obra y ver cómo esta chica se transforma es impresionante. Es importante también destacar que Cristian Martínez cuenta con magníficas investigaciones publicadas, tales como Tureiro, mitología taína, vocábula bárbara, que son palabras taínas recogidas por Pedro Martín, el mártir de Anglería. También Margilalia, escrita, que es de Ferrara, es el manuscrito de Ferrara. Y Naron Ninfas de las Aguas, que es de mujeres taínas, y ellas, que aquí la tengo, Cristian me lo ha traído y me lo ha dedicado aquí en el propio estudio, dice las huellas de nuestras eximias mujeres. Esta es el último y por publicar pronto tendremos el diccionario taíno. Aquí tengo mi libro dedicado por Cristian, por el autor, y la verdad es que los libros de Cristian, como bien digo, son un potosí de sabiduría e investigaciones. Para todas estas publicaciones, él las ha realizado, Investigaciones, amigos, alrededor del mundo. Y en este caso, la obra de teatro que hoy presentamos, escrita por Cristian Martínez, es una obra de mucho contenido y hay que verla con mucha atención. A luz de la conexión entre la mujer y su tierra, celebrando la herencia taína. Así que vamos también a pedirle a Cristian que nos muestre, además, parte de la colección de las ilustraciones de los personajes y las escenas que él ha realizado, porque Cristian ilustra sus obras, sus obras en general. Por eso yo estoy orgullosa de recibir a estos dos artistas dominicanos con La Isla de Sangre, con esta obra tan impresionante. Bienvenidos. Dileni, buenos días. Bienvenido, Cristian. Yo quiero iniciar este conversatorio con Cristian hablando de cómo surge esta idea, porque son muchas las investigaciones que tú has hecho y esta es la primera que se lleva a la escena, ¿verdad? Sí, mira, sí, es la primera de esas investigaciones. Yo había trabajado en teatro otras veces y en Italia, pero es la primera vez. Lo que pasa es que yo había hecho, ya presentado en el Teatro Nacional, Tureiro. Ah, claro. Es la mitología taína, pero fue presentada en forma, en teatro, en forma de ballet, de danza. Porque tú sabes que es como un areíto, ¿no? Entonces, eso, de hace tiempo yo tenía ya la idea de hacer algo ya para teatro full. Y vino esta ocasión para poder presentar nuestra, a través de Anacaona, o sea, nuestro orgullo de los indígenas. O sea, nosotros, esa es nuestra base genética. Entonces, tener eso como orgullo. Y se puso Isla de Sangre porque el momento culminante es la matanza de Jaragua. La matanza de Jaragua no es como poner los libros, una cosa que impactó a América entera, porque eso fue como un libro de ensayo, una probeta, que después se dieron cuenta que esto se podía hacer en otros países, replicar en otros países de América. Ese es el punto cúlmine para la conquista de un continente. Entonces, la matanza de Jaragua es algo, por eso es Isla de Sangre. Es una cosa importante. Y eso fue una investigación muy profunda que se hizo. Yo, inclusive, entre las cosas que recogí, acuérdate que en uno de los programas pasados yo estuve tres años en los archivos secretos del Vaticano. Yo he estado en los archivos de Ferrara, de Venecia, etcétera. Entonces, ahí hay información que aquí no llega, naturalmente, porque los italianos que estaban en el Renacimiento captaban cosas que no tenían los españoles, algo más culto, pero se quedó perdido en esos archivos, en esas bibliotecas antiguas. Y ahora, con la tecnología hay manera ya de acceder. Yo primero lo hice a mano pelada. Concluir, por lo menos. Y concluir eso. Y, verdaderamente, lo importante es que nosotros, los taínos, tenemos que darle el crédito. Aquí todavía, eso viene todavía de la... Que tiene un valor, ¿no? Diciendo, los indios eran unos bajos, que tanto al día en una... No, no, no. Hay que dignificar. Ellos eran, verdaderamente, todo lo que está en esa obra tiene un fondo y tiene una razón de ser. Yo he oído decir, por ejemplo, ah, que Anacabona hay un momento con unas plumas rosadas. El lago Enriquillo tiene flamenco. O sea, yo traje aquí un llano mami. Y vino aquí, lo traje de la selva del Amazonas. Fui hace mucho tiempo. Y cuando yo estaba en el museo, él vino acá. Y aprendí muchísimo de él. Y sé cómo, fíjate, todos los... ¿Tú lo trajiste? Yo lo traje aquí. Él vino aquí. Tuvo casi un mes. Entonces, yo tuve el permiso al chamán de la tribu. Y eso fue una experiencia. Porque tú habías estado allá y entonces pediste que viniera. Y pasó un tiempo, pero fue el chamán... El que dio el permiso. El que dio el permiso para que él, para que dijera la cultura. Pero ella... ¿Desde dónde lo trajiste? De Venezuela. De Venezuela. Es la base, esa es la base... Y es una comunidad grande que ellos tienen. Era araucano, obviamente. Sí, es una comunidad grande. Ellos están en la selva totalmente. Ellos viven como los taínos. Y están apartados. Lo que pasa, sí. Lo que pasa es que vienen. Están protegidos. El vino con su ropa. Yo los puse a dormir en un hotel aquí. Y él decía... ¿Cómo ustedes duermen en cama? Porque yo duermo en la hamaca. Es el que está incómodo dormir en una cama. Ese tipo estaba todos los días desbaratado. Pero, ¿qué pasa? Yo los llevé a las cuevas. ¿Y cómo tú llegaste a esa comunidad indígena? Porque yo tenía información. Entonces, un tiempo, hace muchos años... ¿Tú como... Durante... ¿Cuándo fuiste director del Museo del Hombre? Que fuiste mucho antes. Ah, mucho antes. Él vino cuando yo fui... Director. Pero cuando tú habías ido allá, fue mucho antes. Fue antes que yo algunas investigaciones que yo había hecho. Entonces, porque tú sabes qué pasa. Mira, Venezuela y Colombia es la base de lo que tenemos aquí. Para tú saber muchas cosas de aquí. Fíjate, aquí se tiene la idea que los indios eran unos tipos que vivían desnudos, abajo en una hamaca, durmiendo, no hacían nada. No, no. Hay varias migraciones. Hay una migración que viene de las Antillas Menores, que esa es la que más conocida es el Arahuacos. Pero, ¿qué pasa? Cuando vienen los arahuacos y se instalan, ellos encuentran que este es el centro del universo. Ellos, porque aquí tenemos el Pico Duarte, las montañas más altas. Entonces, este es... Hay un código maya que dice que cuando se acabó, cuando vino el gran diluvio, todos los... ¿Puedo permitir hablar de un diluvio? Un diluvio universal, el gran diluvio. La primera isla que emergió fue esta. O se le llamaban. Que fue la primera isla. Entonces, prácticamente, ellos hacen algo como mítico aquí. Así que ellos... Pero, ¿de dónde? ¿Cómo sabemos esa información, Cristian? De eso... ¿Están códigos? Están códigos. Pero fíjate qué sucede. Nosotros pensamos que nada más la migración venía de las partes de... A través de las islas... Vienen. Venezuela. Por el arco. Pero tú sabes que Venezuela y Colombia están pegados. Sí, claro. ¿Qué pasa? Después, ¿qué se establece? Hay contactos directos desde Colombia por el Caribe, directo. Colombia está frente. Venezuela, Colombia. Entonces, ahí es que llega... Fíjate, una de las cosas... Llega directamente al casicazgo de Jaragua. Jaragua es lo máximo que había de cultura taína. Los otros eran prácticamente casi primitivos al lado de Jaragua. Que Jaragua es el que está en la caona. Donde está... Haití y el lago riquillo. Esa parte ahí. Es el casicazgo de Jaragua. El más rico. Y ese es el casicazgo del oro. Por eso, Ana Caona es la flor de oro. Y Caonabo, que era caribe, pero que él está conquistando la isla. Cuando llegan los españoles, los españoles no podían saberlo. Él está conquistando la isla. Y cuando llega el casicazgo de Jaragua, Boechío, que era muy inteligente, dice, bueno, mira, vamos a casar a mi hermana, así, se une, entonces le ponen el nombre Caonabo, que es el hombre de oro. O sea, y ella es la flor de oro. Pero se la ponen aquí. Aquí, aquí, aquí. Caonabo, esta gente tenía otro nombre antes. Y él llegó a la isla como caribe o nació en la isla. No, no, él llegó como caribe. Él llegó como caribe a conquistar. Pero acá, en taíno, Acana Obo, quiere decir el extranjero, el que viene de afuera. Nos están pidiendo pausa, muchachos. Nos están pidiendo una pausa. Nos vamos a la pausa. Amigos, continuamos con Cristian. Martínez y con Nileni Dipton, hablando de Isla de Sangre, esta obra que es una investigación sobre las mujeres taínas y su relación con la tierra. Es una exaltación a esta cultura taína. Y Cristian nos explicaba en el segmento anterior cómo Caonabo llega como caribe para conquistar la isla y se casa con Anacaona. Entonces, tú me decías que su hermano, como forma de... El hermano de Anacaona. De Anacaona, claro. O el chico que era el cacique, él con forma de hacer algo que así, si tú no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, él caza a Anacaona con, seguramente hicieron grandes areitos, etcétera, porque ese era el sitio de los areitos, para esa boda. ¿Qué pasa? Caonabo viene de Caraqueira, que es prácticamente Guadalupe y Martini, que esa era la sede de los caribes. Entonces, él en ataques a esta isla, a través del sur, porque fíjate qué sucede. Aquí estaban los taínos, pero ya cuando llega a Colón, 1492, ya mitad de la isla es Ciguaya. Los ciguayos son guerreros. Quedan dos enclaves taínos importantes, que es Jaragua y Marín, que es Estaguacana. O sea, que toda la parte de lo que hoy es Haití. Es, sí, porque lo fueron, a través de Puerto Rico y ese sitio, lo fueron echando. Guerreros, ¿qué pasa? La vida es más simple de lo que parece en algunas cosas. Esos guerreros caribes, de repente hay taínas, mujeres muy bonitas, y se quedaron ahí. Esos son los ciguayos, son los caribes mezclados con taínos. Sí. Ciguayo, quizás la palabra parece ser que viene de Címara, Címara es flecha, flecheros, eran los flecheros. Los taínos no usaban flecha, los taínos usaban lanza y macana, pero no usaban flecha. Flecha usaban los ciguayos, porque los taínos eran, más que otra cosa, agricultores. Recolectores, eran más malos. Recolectores, agricultores eran más malos, mientras que los ciguayos son guerreros, son feroces. Entonces, cuando Caunabo se casa con Ana Cauna, le conceden, le dan la maguana. Por eso Caunabo es el cacique de la maguana. Maguana es el centro de la isla. El centro de la isla es dominar la isla, porque por esa razón, cuando Colón llega, le deja 39 hombres. Caunabo los mata, porque están invadiendo sus territorios, gente extraña. Pero Guanacarit se alió con los españoles. Sí, pero lo que pasa es que Guanacarit, al ser taíno, él sabe que su reino está en peligro, porque los ciguayos lo van a desplazar. Entonces, llega, es como si ahora tú eres enemigo de alguien y llegan los marcianos en un disco volador. Tú dices, wow, me salvé. Entonces, Maguá y Guay y Maguana eran caribe ya. Esa parte, la parte este. Es la parte, la Maguana, San Juan de la Maguana, la parte de Maguana. Ahí está Caunabo. Entonces, ¿qué pasa? Que está conectado con Jaragua, naturalmente. Este es el centro de la isla. O sea, nosotros, por ejemplo, tanto Caunabo como Anacaona cambiaron su nombre. O sea, Anacaona quiere decir en original Arahuacola, que está en el centro, la mujer del centro. Y Caunabo, el extranjero. Entonces, cuando lo pusieron por la, fíjate, en ese momento quizás hay una conexión con Colombia, con la parte, las tribus que tienen donde está el dorado. Y por esa razón, ese reino tenía oro. Tenía oro. Se ponía oro en la nariz. Tenían unas chapas de oro. O sea, esa parte, aquí hay una, eso interesante. Dicen, ¿por qué tanto oro? Sí, había mucho oro. Fíjate qué sucede. Los cronistas, en la obra yo pongo, hay un momento que una de las, de las indias, la primera que encuentra a Nacimú, que es la flor del principio, es la primera que encuentra a Colón. Colón la invita y uno de los, cuando la llevan a donde Colón, le quitan el cosa de oro. Entonces, ella dice en la obra, que ellos me, que yo me quitaron, que yo le di. Como diciendo, que yo le di, no, se la quitaron, se la arrancaron. ¿Qué pasa? Y es oro. Dejé a los nahuacocos. Dejé a los nahuacocos. Entonces, eso significa que en el reino había oro, oro de verdad. Lo que pasa es que, mira qué pasa. Ellos dijeron que hay oro a Colón, etcétera. Pero el oro que tú tienes arriba, todo lo que sea, yo no lo digo mucho porque los reyes están lejísimos. Eso me lo voy a coger para mí, lo tengo para mí. ¿Por qué yo tengo que decirlo? ¿Entiendes? Eso es humano. Porque yo tengo que decir, ellos tenían, se vestían en un cuchoro y se pintaban, fíjate, con lo de las plumas. Para Anacaona era original, eran plumas rosadas, porque el único sitio donde hay flamencos. Todos los indios, cuando vino este, ya no me lo dijo, fíjate, para la guerra usan las plumas del cao, que es el ave negra, el cao. Aquí le dicen judío. Sí, los judíos, sí. Entonces, para celebraciones, son las plumas del Ipire, que es la garza blanca, las plumas blancas. O sea, ellos cambiaban de plumas según, y se pintaban tanto los hombres como las mujeres. O sea, se emplumaban, se ponían, se ponían plumas aquí, en los codos, en la cadera, en los pies. O sea, se decoraban como las aves. O sea, son seres de la naturaleza. Entonces, aquí piensan que el indio estaba en cuero, así, sin nada, con una rayita aquí, y otra rayita aquí, como los peloteros que se ponen una raya aquí en la cabeza. No, no. Cuando es curvo, significa el mar, que vienen del mar. Cuando es recto, es guerra. Cuando tiene puntos, son las batallas que han ganado. O sea, tiene un lenguaje. El vestuario de Anacaona. El vestuario tiene un lenguaje. Entonces, dice, ¿se inventaron? Hay una persona que dijo, ¿se lo inventaron? ¿Cómo que se lo inventaron? Eso es una investigación, naturalmente. No, y eso es más allá. Eso es un comportamiento que tiene sus raíces en su cultura, en lo que hacían, en su forma de vida. En la cultura. Y además, es una cultura rica. O sea, nosotros, eso viene de un complejo que tenemos. Los indios eran unos barrios porque cambiaban vidrio por espejito. Y mira, me parece muy interesante. Esto de comparar ese reducto que está en Venezuela, indígena. Porque, al fin y al cabo, son los araucanos, que de ahí vinieron los taínos. Sí, arahuacos, sí. Arahuacos, que de ahí vinieron los taínos. Pero antes de que tú sigas, Cristian, yo quisiera hablar con Nileni. Perfecto. Sobre esa interpretación que ella tuvo. Porque, fíjense, Cristian fue el que escribió la obra. A base de todas estas investigaciones que él ha hecho durante décadas. Durante décadas. Y también, mientras fue el director del Museo del Hombre Dominicano. Entonces, Nileni, como artista, que tiene también muchos años de experiencia. ¿Cómo, primero, tú abordas la obra? Tú, me imagino que te reúnes con Cristian para entender bien todo este diálogo, todos estos personajes, que es bien complicado. ¿Cómo deciden, incluso los vestuarios, los tonos de voz? Porque cambiar de tonos de voz no es fácil en una obra que casi eres tú la única que actúa. Porque los otros son apariciones muy momentáneas y detrás de cámaras y voces. Pero tú eres el personaje casi único. ¿Cómo lo logras y qué sientes al sumergirte en todos estos personajes de nuestra historia? Bien, gracias por invitarnos. Para mí es un honor hablar de Isla de Sangre. Esta obra me sensibiliza muchísimo. De hecho, cuando comenzamos a hablar de la obra, me sentí como un poquito abrumada. El solo hecho de yo pensar todo lo que pasaron estas mujeres, que debemos defenderlas. Nosotros los dominicanos tenemos heroínas. Mujeres valederas, mujeres que han luchado por nuestra tierra hasta morir. Mujeres que nos dan orgullo. El que ve Isla de Sangre sale con esto en la cabeza. Cristian Martínez, mi admirado Cristian Martínez, gran historiador dominicano, sin igual, yo diría. Y lo digo a boca llena porque lo conozco bastante. Inicia con la obra Inarún. Inarún lo dedican a Nilen y Diptón. Entonces, cuando me topo con estos personajes, yo me fui a los personajes, pero me sensibilicé con esos personajes. Porque hay personajes, conocemos a Anacaona. Una Anacaona, la mujer de los meneos, la bonita. Eso no se queda ahí. O la flor de oro, pero nunca vemos la reina que es la flor de oro. Sino algo muy minimalista en la Anacaona que los dominicanos teníamos hasta Isla de Sangre en mente. Entonces, me apasioné con todos los personajes de Inarún. Y le dije, me gustaría ver una obra donde estos personajes hablen ahora. Quiero verlos hablando. Y así comienza el proceso con Cristian y con Isla de Sangre. Entonces, teníamos, desde el inicio pensamos por la matanza de Jaragua en la tarde roja, que era como ellos le llamaban. Entonces, el miedo mío era el arahuaco. Y dije, lo primero que voy a hacer antes de seguir leyendo cosas, arahuaco. Dame el diccionario, vamos a comenzar a practicar la posible pronunciación de ellos. Tanto de cada personaje, porque cada personaje es muy diferente. Y la forma que lleva la pronunciación, si va a hablar arahuaco también. Entonces, por ahí comenzamos a trabajar. También pensé inmediatamente por los areitos. Tengo facilidades para el canto y estudié mucho tiempo canto con Marianela Sánchez cuando estudiaba teatro. Entonces, tengo facilidades. De inmediato comencé con un profesor de canto y de música, porque a veces somos arítmicos y más después de mucho tiempo. Entonces, comencé a apasionarme. Le dije a Cristian, tenemos que reunirnos todos los días. No me importa el horario. Usted tiene que bajar. Vamos a hablar. Vamos a copiar. Y comenzamos a crear ideas, ideas, ideas. Y todo fue muy mágico. La obra Isla de Sangre es más amplia. Es un espectáculo. La obra Isla de Sangre está creada para una actriz, pero yo decía, pero son tantos personajes que de repente yo como que puse en duda algunas cosas. No por la capacidad mía, sino por el tiempo en el teatro que vale mucho y las personas se programan. El caso es que así comenzó el apasionado mundo con Cristian y con Isla de Sangre conmigo como actriz. ¿Qué tiempo hace? En marzo. La obra se lanzó en febrero. Inmediatamente la leí. Recuerdo que yo tenía una gira. Me llevo el libro y llego y le dije, necesito que hablen los personajes. Vamos a hablar de una vez. Y Cristian inmediatamente hizo las primeras escenas. Y ahí comenzamos a colocar escenas. El libro no se ha lanzado porque hay cosas que queremos afinar y quizás complementar en la obra con otras cositas que faltan. Entonces, preferimos... O sea, ¿en qué tiempo prepararon todo lo que es tu caracterización? ¿Fue muy rápido? De marzo a octubre, de marzo a octubre, porque yo iba inmediatamente aprendiéndome todo. Cuando nuestro director, Fausto Rojas, excelente director dominicano, cuando le leímos la primera parte de la obra quedó maravillado. Le explicamos todo. Cristian le hizo la introducción de la mitología, que es con lo que comienza la obra. Porque Fausto de muchas imágenes. Y estaba loco con las imágenes. Tomé datos. ¡Wow! Sí, sí. Se apasionó. A mí me gustó eso. Primero porque vengo trabajando con él en la compañía a la cual yo pertenezco por unos 20 años. La Compañía Nacional de Teatro. Él es el director actual. Conoce todos los códigos míos y yo los de él. Y digo, es la persona que trabaja bien las imágenes, trabaja bien toda la ambientación. Entonces, es lo ideal para esta obra, para recrear ese real mundo de nuestras ancestrales. Y comenzamos a trabajar como en mayo. Yo diría como en mayo, junio, principio de junio, a parar la obra. Pero ya yo me sabía la mitad de la obra en el primer ensayo. ¿Qué siente una actriz cuando se mete tanto en personajes tan pesados? Es fuerte. En una obra que es casi un monólogo. O sea, cuando tú estás ensayando y ensayas, me imagino que diariamente, ¿te sueñas con el personaje? ¿Cómo te convenías? Yo soñé con Anacaona. Y le iba diciendo a Faut, digo, no quiero pensar que estoy loca con la situación. Ya que íbamos, las escenas finales de Anacaona fueron las que montamos de última. La dejamos ahí. Pero ya yo estaba soñando con Anacaona porque ya teníamos la parte mitológica toda montada. No la sabíamos. A Fausto le gusta mucho también la mitología que Cristian le ha explicado todo. Y soñé con Anacaona. Y le dije, wow, si fuera por mí, entrar esa mujer a su cueva de oro, como la vi en la obra. Ella me llevaba, me llevaba. Soñé algo impresionante, de una mujer impresionante. No porque yo lo tenía, esa no era la que yo tenía en mi mente. Y le expliqué a los muchachos y Fausto decía, ella está enajenada con sus personajes. Entonces, hacer Isla de Sangre es un compromiso muy grande. Primero porque es histórico y hay que lanzarse, atreverse. Y segundo porque a la actriz le demanda mucho talento. Mucho talento. Mucha capacidad. Afronta. Yo pienso que Isla de Sangre es una de las obras más demandantes de las que yo he participado. Bueno, la verdad es que yo que la vi, yo creo que sí. Yo creo que sí te la luciste como actriz. Gracias. Cristian se la lució como escritor. Y me gustaría preguntarle a Cristian. Cristian, Nileny ha señalado, ha subrayado que es una obra histórica. Yo también lo hice. Y eso compromete. Porque podrían venir opiniones. Es decir, que esto, que lo otro. Claro que hay cosas interpretativas. Pero yo estoy segura que básicamente todo esto está seguido por investigaciones documentadas. Incluso las que tienen toda la vida en esto. Muy profundas. Entonces, yo te pregunto, Cristian. ¿Cómo decides cuáles son los personajes a elegir que van para esta obra? Para poder dar, pues, esta visión de lo que es Isla de Sangre. Sí, sí, fíjate. Yo hice un hilo conductor de la primera mujer que encuentran. O sea, que es, fíjate, una cosa interesante. Primero, se habla arahuaco. O sea, hay esa. Y va a ser mi próximo libro que yo digo, ya lo tengo listo. Un diccionario español, arahuaco, arahuaco, español. O sea, mixto. Pero, ¿qué sucede? O sea, yo quise hacer, inventando los nombres, porque los nombres, por ejemplo, Ana Simú. Ana es flor. Simú es principio. La flor del principio. La que ella se llamara, sí. Sino se le puso para la obra, pero con un nombre arahuaco. Entonces, Ana Simú es la primera mujer que encuentra Colón. Ella es la que le ha, la primera mujer en esta isla. O sea, ella representa a todas las mujeres. Sí, sí. Impresiona. Y ahí va, exactamente. Una de las, se quiso poner también, por ejemplo. Fueron dos nombres. Guayamana y Quema. ¿También a la mujer? Dos nombres se usaron. ¿Para esa mujer? No, no, no. Para otro personaje. Otro personaje. Partiendo de la idea de lo que era el personaje. Sí, sí. ¿Cómo puedes explicar? De repente, cuando muere Boechillo, porque cuando Colón le va, en el primer viaje nada más va a la Navidad. Déjala a la gente al norte. O sea, a Marien. Y se va. Pero en el segundo, da la vuelta. Y ahí es que encuentra a Nacaona. Pero ya la gente de Nacaona sabía que extrañas personas habían llegado y lo supo Caonabo. ¿Qué pasa? Guacanagari tiene algo que no sabía y que no dice ningún libro de historia. Hay varias investigaciones que se han hecho en el Museo del Hombre. Inclusive una que hizo una arqueóloga muy conocida. Y Guacanagari es el señor de la sal. Él es el señor de la sal. De la sal. Porque ahí están las salinas de Montecristo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan, le dicen a Caonabo, mira, llegaron una gente rara con barba de otro color. Y se fueron. Y dejaron 39 hombres. Caonabo, lo que piensen, se van a llevar la sal. Porque para ellos, el oro era algo para adornar. Sí, claro. No era una necesidad. Para ellos te doy oro y te compro un carro. ¿Tú entiendes? Para ellos otra cosa. Sobraba. Entonces, se van a llevar la sal. Que la sal, tú sabes, que es vital. Para conservar la vida. Y más en esa época no había nevera. En Roma, había salaria, la vía de la sal. Y el pago, el salario. Sí, claro. Se pagaba el soldado con sal. Sí. Entonces, dice, se va a llevar la sal y los mata a todos. Ahí comenzó el problema. Sí, él dice, ya. Él dice, ya. Estos no van a volver. Pensaron que es una cosa. Y cuando vuelven, dice, wow. Entonces, ahí es que capturan a Caonabo. Pero, ¿qué pasa? Le dan la vuelta a la isla y se encuentran con Anacaona. Porque ya Boechío, en el proceso, muere. Entonces, puse en la obra. ¿Boechío había muerto? No lo dicen ellos, pero murió. Porque ya no figura más. De repente. Desaparece. Desaparece. Murió. ¿Qué pasa? Los taínos tenían en esa zona. El ATV, ATV, ANNK, que es cuando murió un cacique, la enterran con dos de sus, ritualmente, dos de sus esposas principales, vivas. Sí. Pero, ¿qué pasa? Dice, qué cruel. No, lo que pasa es que esas esposas eran drogadas con la cojova. Hacían un ayuno de una semana. Primero, untaban al muerto de guayabas. La guayaba conserva. El dios de los muertos es, se llama, es el hombre de las guayabas. O sea, entonces. O sea, pero realmente, porque venía con guayabas. No, no, si tú te untabas el muerto con guayabas, te conservabas más en tiempo. Y el olor, tú dices que la guayaba tiene un olor. Sí. Se usa mucho en los campos para eso. Podría ser ese. El rey de los muertos se llama Mauquetauria guayaba. El señor, el descarnado señor del guayabas. El señor de los muertos. Entonces, untaban de guayaba a las personas y empezaron los ritos. ¿Qué pasa? En ese proceso, las dos principales esposas hacían un ayuno y entonces con un cojovaso, o sea, caían en trance porque primero no eran tan fuertes como hombres, más delgadas. Hay uno y se supone que tú acompañas al cacique, pero ya tú estás muerta, estás muriendo. Relativamente muerta. Relativamente. ¿Y qué pasa? Hay una que no murió. Eso me vino porque en el Museo del Hombre nosotros tenemos un enterramiento, lo único que se ha encontrado. Y está un cacique en posición fetal porque se enterraban como ellos venían al mundo. O sea, y hay una persona, una mujer, un esqueleto de mujer y otra que tiene la boca que está. O sea, que esa estaba viva. Esa estaba viva. Entonces. Ese es uno de los personajes. Ese es uno de los personajes. La que sale de. Esa es la que ya hace el personaje que sale como de la tumba y hace así. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué no me llevas? Porque ella se queda viva. Entonces, esa también forma parte de la parte para llegar después a través de mujeres, llegar a Nacaona, que ese es el club, el principal personaje. La representante de la mujer. Entonces, la otra esposa del cacique, sí, esa no tiene la boca abierta. Esa estaba ya moribunda. Sí, ya, ya. Y yo me acuerdo que la vi de niña ese enterramiento y me impresionó. Esa señora, ese cadáver con la boca abierta. Ese es el único que hemos encontrado. Y seguramente habrá todavía, encontraremos un día, porque están aquí. No se han descubierto. Ese es el único que se ha descubierto, pero se sabe por la mitología que eso es lo que ellos hacían. Entonces, continuando con la hilación de la obra, ¿cómo elegir también el lugar de cada uno de los personajes para terminar en Nacaona? ¿Cuál es el hilo conductor que va? Primero, Cristian, ¿cuál es el hilo conductor? Y entonces, Nileni, ¿cómo pasas de un personaje a otro para acabar tu estado de ánimo, tu fuerza para acabar en Nacaona? Fuerza de la actriz. ¿De la actriz? Sí. Bueno, te voy a explicar. Primero, la muchacha, porque era una jovencita, que encuentra a Colón, que va al blab, y después le dice, después está Guaganagari, que prácticamente cuando él se da cuenta de lo que está pasando, él se va, desaparece. Entonces, la esposa, esta, le dice, ¿dónde estás? ¿Por qué te vas? Él se da cuenta lo que ha pasado. Dice, no, pero voy, esto va a causar la destrucción. Eso pasa como va a pasar con la inteligencia artificial, que lo estamos metiendo aquí y después nos vamos a arrepentir, ¿no? Entonces, dice, ¿qué es lo que he hecho? Entonces, él desaparece y seguramente él le dice a ella, para que no pase el ritual nuestro, yo desaparezco. Entonces, de ahí pasa de nuevo a Colón, de ahí pasa a el que hace la matanza y viene a Santo Domingo, porque Nicolás de Ovando es verdaderamente un guerrero, vino a pacificar y le dieron los instrumentos para eso. Entonces, eh... Dicen que se arrepintió, pero yo no creo. Sí, yo no lo creo. Dicen que se arrepintió, yo tampoco creo que se arrepintió. No creo tampoco. Entonces, él era un guerrero, él había luchado contra los moros, era una persona, mira, cuando hay un guerrero vencedor, que ha matado, porque para tu verdad, tiene que haber matado, después que tú mataste 200 personas, que ha matado, claro, 200 más, no importa. 300 más, él te da lo mismo. Y la orden que él tenía, Cristian, también. Él tenía, sí, órdenes precisas. Entonces, ¿qué sucede? Él, eso ya viene en Santo Domingo. Entonces, está Anacaona, baja de Jaragua, la llevan a Santo Domingo en un caballo, montada en un caballo, pues no iban a pie con ella, era la reina. Y la meten y la trancan en la base de la fortaleza Osama, que es la primera educación en piedra, que ellos decían, este bollo de piedra es extraño. Y ahí, para mí, él la tenía como rehén. Y se dio cuenta que habían rumores, como algo que podía pasar. Entonces, una mañana. Tenía una figura. Claro. A una madrugada cualquiera vino, ahorquenla. Y la ahorcaron. O sea, y salimos, y seguramente, no lo dice en ningún libro de historia, pero seguramente la tiraron arriba ahí para que, o sea, ya, eso terminó así. Entonces, ese personaje, ese es un personaje shakesperiano. Y la obra general y la obra, la puesta tiene el hilo conductor, que es esta tequina, la que habla. Ah, sí, la que habla. La tequina, la tequina mitológica y en la real está la tequina en tierra, que es la maestra, según ellos. Entonces, la obra te va llevando a esa fecha, desde que llega Cristóbal Colón aquí, hasta la matanza de Jaragua, que es donde luego va a continuar Isla de Sangre 2. Vamos a la pausa y me vas a decir qué sentiste. ¿Cómo cambias de un personaje a otro? Con voces distintas, sentimientos distintos, Nicolás de Obando, Anacaona. Volvemos de inmediato. ¿Qué es lo que pasa? Mileni, tú hablaste de la tequina y dijiste que fue como un hilo conductor. Sí, tequina. Explica bien qué es el personaje de la tequina en los taínos y por qué es el hilo conductor. Bueno, tequina es maestra en taínos, es la guía de los, la que guiaba a los areitos. Para nosotros es como la que dirige. Entonces, dentro de la obra tenemos una tequina 1 y una tequina 2. Lo único que la parte que se llevó de la obra es la tequina de la mitología, que es el espíritu de Ataveira. Recuerden que nosotros teníamos, nuestra diosa era femenina, Ataveira, diferente a otros pueblos. Entonces, esta tequina es la que va narrando, va llevando la obra y nosotros trabajamos también las fechas, desde la llegada hasta la matanza de Jaragua, que no fue tan lejos tampoco. O sea, no pasaron unos 10 años cuando ya estaba este pueblo destruido. Entonces, es importantísimo, porque es histórico, llevar un personaje que te vaya explicando, que tenga un momento como para relajarse o para respirar, porque es una obra muy densa. Sí, muy densa. Y entramos a estas tequinas. Además, había muchas ideas, pero concluimos, por ejemplo, esta, que fue parte de la búsqueda, en los momentos más importantes para que el público respirara. Ahora, la obra va por fecha, por orden de sucesos. Sí, porque la obra es tan fuerte que no solamente tiene que respirar y descansar un poco la actriz, sino incluso hasta el público. Ese es uno de los problemas que había que dar, esos respiros. Y de las cosas, para mí, más impactantes dentro de la obra, había muchos personajes que me sensibilizaban. El personaje, obvio que me sensibilizó mucho a nivel general fue Anacaona, que lo conocemos todos, pero hay otro personaje que es la muchachita que encuentra Colón, la taína joven. Anasimu. Anasimu, sí, que ella pensaba que era un dios. O sea, yo tenía una escena ahí que de repente en el ensayo yo lloraba a esa niña. Yo me veía, digo, es que no puedo creer que ella pensaba que era un dios, que todo lo que le regalaron y que era impresionante. Le cantó, llegó loca al bohío y todo era excelente. De tal manera que al día siguiente, entonces, le hicieron un recibimiento formal y le agradecían el trato que le habían dado a su persona. Y la tequina dice ahí, pero no sabían qué era lo que estaba pasando, no sabían lo que tú estabas en ese momento maquinando que iba a ser o lo que iba a pasar simplemente, porque no se sabe. Entonces, para ser estos tipos de personajes, yo creo que una actriz debe investigar a profundidad, centrarse, porque si no te centras, tú no puedes hacer nada de eso. Salir de un personaje a otro es muy fácil, si lo dices, ah, tú puedes salir, ahora ama al otro. No, tú necesitas en Isla de Sangre llevar una voz totalmente diferente para cada personaje cuando te dicen 12 voces diferentes. Eso es lo que te digo, no es fácil. O sea. Incluso yo te veo maquillada distinta para cada uno de los personajes o por lo menos para algunos. Son detalles porque aquí se mantiene la línea, pero hay detalles. También la iluminación influye mucho. Es que Fausto trabajó con Leonel muy bien la iluminación, eran detalles. Por ejemplo, la misma tequina de repente sale aquí, tenía una luz, porque es un espíritu, es lo que te va guiando. Y la música. La conciencia también. La música. No, y el tono de tu voz ni se diga. David Almengoy y también Ismael Valdés trabajaron muy bien, porque David es un tremendo artista. Yo creo que aquí trabajó la élite para esta obra, grandemente. Entonces, cuando tú tienes un libreto tan complejo, tan completo, tan profundo, tan primitivo, puedes dudar, pero te estoy demostrando algo que yo confío en la obra, yo la defiendo. Pueden sentarme donde quiera, preguntarme todo y te lo digo todo. Hice cosas con la obra mágicas y yo creo que es un libreto digno de que llegue a todos los colegios dominicanos. Nosotros ahora vamos a tener nuestra segunda temporada, Isla de Sangre va a tener su propio espacio. ¿Dónde se va a presentar? Eso es importante. Tenemos la apertura este mes de los espacios Crismar RD, que son espacios para las artes, donde tendremos museo, áreas sociales, una galería, teatro tequina para Christian dar sus conferencias y el teatro Talaza, que es el espacio para Isla de Sangre. Pero en la galería de Christian van a estar todas las pinturas expuestas. ¿Dónde queda esto? Estaremos en Costa Verde, es un residencial que está frente al mar. Es un espacio paradisíaco donde la gente podrá ir a compartir, a disfrutar arte, a disfrutar cultura, sentirse en casa, pero con cultura. Vamos dirigidos a todo el mundo porque nuestra meta es llevar y llevarlo bien, llevar cultura a la sociedad dominicana. Isla de Sangre necesita ser puesto donde quiera porque la generación de nosotros conoce más todavía, pero la generación de ahora con tantas informaciones creo que se ha debilitado un poco nuestra cultura en esa parte y deben verlo para conocer lo que realmente deben saber de nuestras ancestrales que nos permiten después de esta obra admirarla, sentirnos orgullosos, saber que la cultura taína era organizada. Que eso organizada, cuando a mí me dicen, yo no soy indio, para mí es una ofensa, yo no soy indio, indio no, una cultura más organizada donde las mujeres dirigían. Háblame de que tú hablaste de Ataveira, la diosa principal de la isla, que era femenina. Femenina. Que no en otros lugares pasa. En otros lugares no teníamos una diosa como nosotros, la Ataveira. Sí. En un momento la cristiana, que dice, la cristiana, Ainaycua, dice, ellos adoraban un dios, pero para mí era el mismo dios que nosotros adorábamos, el Yucajú. Y la diosa Ataveira era lo que tú ponías todo, la diosa madre, la diosa del agua, que es muy importante también. Pero lo curioso es que esa diosa viene del este, exactamente por donde está la Virgen de la Altagracia. Eso es muy importante. A veces preguntan de la relación que tiene que ver Ataveira y el vestuario Anacaona con la del este. Entonces, eso es muy importante. Si nosotros le justificamos por qué se coloca la Virgen de la Altagracia. Viene del este Ataveira, de donde sale el sol. Y de donde sale el sol, ¿qué nos encontramos? La Virgen de la Altagracia. Entonces, también. O sea, que puede ser una reminiscencia. Sí, ¿no? Somos altagracianos, pero eso viene todavía de atrás. Por eso es que tratamos de elevar ese final con Anacaona. No voy a presentarte una Anacaona así, allá me ahorcaron y ya no. Yo te voy a colocar. Tú vas a venir por Ataveira porque tú estás hablando con Ataveira. Mira lo que me están haciendo. Ven por mí. Todas las cosas que esas mujeres hacen, a mí se me aguan los ojos de hablar de ella. Ven, ven del este. ¿Cómo tú? Tu último. Entonces, Anacaona dice, madre, estoy aquí, vendré contigo desde allá, desde donde sale el sol y me adorarán, todos me adorarán, los nahuacocos me adorarán, toda la cultura me adorarán y sus descendencias me adorarán, a huijo taíno de Altagracia soy, la Virgen de la Altagracia. Eso es muy profundo para personas que apenas dicen que son historiadores, son historiadores y no lo son, porque hay que investigar más a fondo, tener mucha creatividad para llevar un tipo de obra como Isla de Sangre, valorar nuestra cultura y no centrarnos simplemente en el hecho. Claro, es teatro. Señores, es teatro. No quiere decir claro. No, a veces nos centramos en el hecho. Ah, no, pero es que es una inspiración. Es una inspiración. Es una inspiración vaina. Y te dejo eso ahí para que tú lo interpretes. Claro, claro. Interprétalo tú. Porque por amor de Dios, no estamos hablando de qué es. Pero es bueno que se cree la contradicción entre los historiadores. Yo lo sabía que eso iba a ocurrir. A mí no me gusta hacer cosas, yo no puedo decir que soy historiadora, más soy una gran investigadora. Y mis obras las puedo conocer más que el director o el escritor, porque al escritor lo desminuyen. En tu interpretación se nota. Es que una actriz debe investigar. Debe fajarse. ¿Tú crees que, por ejemplo, Lirida, que pasó la guerra de Troya, se sabe que fue un hecho histórico? Entonces, ¿tú crees que vino Marta y le habló a…? O sea, ellos creen en el ambiente. No, yo pienso que hay celos profesionales. Yo creo que es un celo de cosas. Sí, son celos. Y también, por lo que tú dices, también hasta por vigencia, como es un tema que yo investigo, algún historiador quiere aportar. Esta es la obra dominicana. Esto nadie se lo quita. Isla de Sangre es la obra dominicana. Aquí nace nuestra cultura, se forma Quiscairi, luego vienen otras mujeres y ahora vamos en Isla de Sangre 2 con sorpresas. ¿Y qué va a tratar Isla de Sangre 2? Ellas en la isla. O sea, continuación. Continuación. Sí, porque después sigue la vida. Hay una mezcla. Después sigue la vida. Después llegan españolas. Después llegan otras. No podemos decir nada todavía, pero por ahí vamos. ¿Para cuándo esperaremos Isla de Sangre 2? ¿Al final del año? ¿Al final? O sea, para este mismo año. Posiblemente. O si no para el 25. Porque Isla de Sangre 2 es complicada también. Sí. Yo les digo que no me maten. Yo tengo tres montajes. Ahora Isla de Sangre tiene tres nominaciones, por cierto, en Los Soberanos. Agradecemos a Croarte. Creo que también historiadores extranjeros se han interesado. Sí. Nosotros tenemos ahora mismo invitaciones de Ecuador, de España, Italia y Colombia y Venezuela. Ah, bueno, y Estados Unidos. O sea, que posiblemente se desplacen, ¿no? ¿Ya tienen fecha? Sí. Tenemos diferentes fechas. Esperemos que ahora, como es un equipo grande, yo no quiero dejar el equipo. Tenemos que ir dignamente, con todas las condiciones de un artista. O si no, no vamos. Nosotros trabajamos. Yo, como actriz, respeto mucho el trabajo de las tablas, el trabajo de los que están detrás también. Es importantísimo que si tú vas a llevar una apuesta, la lleves dignamente y que el equipo esté cómodo. Como debe ser. Como debe ser. Entonces, la reproducción en el nuevo espacio de Crismar RD será 23 y 24 de febrero. 23 y 24 de febrero a las 7 de la noche. El 22 es la... El 22 es la rada de prensa. Sábado. Viernes y sábado, perfecto. Sí. ¿Y cómo llegar? Porque las personas pudieran, como todavía es un espacio nuevo. Ya, vamos a abrir las redes. Ahora estamos en formalización de algunas cosas primero. ¿Cómo se llaman las redes? Crismar RD. Crismar RD. Sí. ¿Qué hay por buscar? Ahí es que van a encontrar todo. Y con Isla de Sangre ya comenzamos a anunciarlo y en Nilen y Dipton también. También, muy bien. Es que todo es tan fresco. ¿Qué capacidad tiene? Esa es la manera que yo tengo para también... Siento... Toda la información que tengo, el día que yo no te se va a perder. A mí me parece maravilloso. Allá estaremos todos. A mí me parece maravilloso. Es un espacio terapéutico. Entonces, tendrás... Va a tener esto que coge ciento y pico de personas, que es como una sala de teatro. Bueno, mira, Espacios para las Artes, Crismar RD. Coge solo 40. ¿Pero qué solo más? No, es el tuyo, el Tequina. Tenemos Teatro Tequina, que son unas 40 personas, más una galería con un minibar. Que coge más personas también. El Teatro Talaza, que es el espacio para la obra de teatro Isla de Sangre, son unas 140, 150 personas. Sí, es un espacio justo... Es un tipo de teatro griego. Sí, es un anfiteatro entonces. Un anfiteatro. Pero está techado. Lo tuvimos que techar porque estamos justo al borde del mar, entonces... Es que aquí llueve acá rato. Sí. Entonces tú tienes una cosa y tienes que parar. Si cerramos... Y tienes un sitio, por ejemplo, Cristian, donde tú tengas materiales que tú has investigado y ese tipo de cosas que una persona se pueda sentar a consultar. Sí, 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 sí. Con Crismar RD que comienza este proyecto. Y yo voy a poner también mi biblioteca. Por eso. Porque tengo una versión... Mira, la biblioteca enorme. Oye, pero qué bueno. Cuánto me alegro. Va a ser para que la gente pueda... O sea, que cualquiera que quiera ir... Puede ir. Puede ir a investigar en la biblioteca de Cristian Martín. Sí, seguro, seguro. ¿Una gran noticia? Sí. Una gran noticia. Vamos a tener que poner la location para que los interesados puedan... Sí, la location, sí. Bueno, pues, señores, se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerle a Nileni Dipton y a Cristian Martínez por... ¿Perdón? A rifar boletas, dice uno de nuestros colaboradores. Que vamos a rifar dos o tres boletas aquí a los muchachos. Está bien. Pero no es para el público o es para ustedes. Ah, para el público. Le mandamos a ellos también. El que llega no sale de allá. No sale de allá. Es una buena idea. Es una buena idea. Señores, muchas gracias por sintonizarnos, Cristian y a Nileni. Muchas gracias. No solamente por venir aquí a compartir, sino por esta gran obra de mucho valor. Gracias. Gracias a ustedes, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.